Sí, me preguntaréis, pero vamos a ver si yo juego al Madrid, ¿qué haces con la cabecita del Bayern Múnich? Muy sencillo, no lo voy a negar, desde aquel histórico 8-2 al Barça de Messi, de Luis Suárez y Griezmann, allí sí, de Piqué, de Jordi Alba y de Busquets, de todos los grandes del Barça, ese 8-2 que le metió en Lisboa en aquella Champions donde estamos teniendo con la pandemia, me quedo bien, no lo voy a evitar, pero es que encima en los siguientes años le ha sigo metiendo tundas al Barça en el Múnich y en el Camp, no, o sea, es que yo no sé los partidos que lleva, son 20 a no sé cuántos, es una barbaridad, o sea, cada vez que el Bayern juega con el Barça como un partido de solteros con tracasados y los solteros son los del Bayern, claro, por lo tanto está que lo ponen con la barriguita, entonces me quedo muy bien, entonces se pasa que este año se cargó al PSG de Messi y se cargó al Barça también, entonces, joder, macho, el Bayern ha hecho mucho por la causa, es verdad que en su momento lo de echar al Agelsmann, por lo menos a Tuchel, evidentemente no fue una gran operación porque se acabó la racha buena en la Champions, perdieron en la Copa, pero ya todo el mundo lo daba por enterrado, el Borussia Dortmund, para empezar el Borussia Dortmund ha perdido la Bundesliga de aquella manera, porque en casa con el Bayern no puede perder la Bundesliga, porque no tenía a Bellingham, estaba lesionado, si no estaba a Bellingham serían campeones, como no estaba a Bellingham, futuro inminente, jugador de Real Madrid, pues claro, cuando no está el bueno, pues es más complicado, y segundo, el Bayern se merecía esa alegría, y Musiala, que es buenísimo, en minuto 88 es lo que me hace la Liga de Real Fútbol, las alegrías, cuando una afición está jorobada, enterrada, vaya cagada de temporada que hemos hecho, lo que hemos hecho no tiene perdón, y que en minuto 88 uno de los tíos salga en tu defensa y te meta un gol que te da un título, uff, a mí me encantaría una liga así en minuto 88. Así que hoy, mi cariño para el Bayern Múnich, el equipo del 8-2 al Barça, el equipo que siempre en los últimos años ha destrozado al Barça sin piedad, y el equipo que ha ganado la Bundesliga, en la opinión de todos los enterradores que estaban deseando, porque no perdonan al Bayern por eso, yo por eso estoy contento, porque todos los antimalidistas, yo sé que le tienen mucha manía al Bayern por los últimos años, por lo siento, mi Bayern, nuestro Bayern, ha ganado la Bundesliga, y repito, se la ha ganado el Borussia porque no estaba en el campo Judt-Bellingen. Si hubiera estado el flamante futuro fichaje del Real Madrid, no hubiera pasado, pero la vida dura, como no está el bueno, es lo que pasa. Así que, Bayern, danke, Bayern, felicidades, no sé cómo se dice en alemán, felicidades, danke, Bayern, 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 vamos, coño.